De acuerdo con declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, se está en camino a recuperar los A-4AR con los que cuenta la Fuerza Aérea Argentina. Bienvenidos a un nuevo video del canal Poder Militar. Mientras todos nos hemos enfocado en cuál será el próximo caza de cuarta generación para Argentina, la Fuerza Aérea de este país ha estado trabajando para recuperar su flota de A-4AR. De acuerdo con el jefe de la Fuerza Aérea Argentina, el Brigadier Mayor Javier Isaac Julián, el número de A-4AR disponibles ha ido en aumento con el regreso a servicio de varias unidades. Hasta hace poco solo había dos unidades operativas y una con el sistema de eyección vencido, pero ahora ya van para las 7 unidades en servicio y esperan que otras 5 se unan en 2022, mientras que para 2023 esperan tener 18 A-4AR. Al ser cuestionado sobre el futuro de estos aviones, el Brigadier Mayor dijo que aún con la entrada en servicio de un futuro caza, los A-4AR seguirían volando mientras la Fuerza Aérea tenga la capacidad de mantener los operativos. Argentina en total recibió 36 A-4AR, aunque con los años varias unidades se han perdido. El A-4AR es una versión modernizada del A-4M, operado por el Cuerpo de Marines Estadounidense. Se adquirieron a finales de los 90 y hoy en día son el único avión de combate de la Fuerza Aérea Argentina. Aunque fueron modernizados, estos aviones no operan misiles BBR, lo que los pone en una desventaja frente a otros casos de la región. Sin embargo, esto no impide que sean la principal línea de defensa de Argentina. Bueno, entonces parece que el A-4AR seguirá en servicio por muchos años más, aunque pasarían a segundo plano una vez que Argentina se decida y adquiera un nuevo caza. Antes de terminar, queremos invitarte a unirte a nuestra comunidad de Discord. Y si aún no estás suscrito al canal, ¿por qué? ¡Gracias! 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 Gracias.